El experimentado manager de Puerto Rico, Edwin Rodríguez, habla sobre su equipo, lo importante de contar con peloteros de experiencia y jóvenes que ya son una realidad en el mejor béisbol del mundo. Se concentren en el día, se concentren a turno por turno, picheo por picheo, y esa es la importancia de un cuerpo técnico de calidad. O sea, un Carlos Delgado, un Juan González, Carlos Paerga, un Ricky Bonet, Tony Valentín, toda esa gente tienen esa experiencia de saber que en estas situaciones hay que concentrarse, enfocarse en el momento y olvidarse de lo que pasó, sea bueno o sea malo, sea victoria o sea pérdida, sea derrota, pero los muchachos son un equipo bien calentoso, los muchachos han demostrado que pueden concentrarse. Nosotros tenemos un equipo bien joven, que desde el 2013 ellos vieron, y me incluyo a Javier Baez, ellos vieron lo que el equipo de Puerto Rico hizo con el subcampeonato. Ellos han estado esperando este torneo por cuatro años, y llegar aquí y no dar el 100% en un juego, eso es inconcebible para ellos. Ellos van a salir mañana como si fuera el primer juego de la ronda, y tenemos muy buenos alinos, tenemos muy buenos jóvenes talentosos, así que mañana vamos a salir a jugar fuerte. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo VIOL. MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez.